¿Qué es la situación jurídica? Y que es lógico que los medios de comunicación se hagan eco. Pero por eso convoco a los medios de comunicación para explicar cuál es la situación jurídica, real, no la manipulada, no la que se quiere llevar por un lado o por el otro. Y lo que se quiera manipular las mentes de la ciudadanía. Bueno, afortunadamente la gente no es tonta, pero algunos piensan que lo es y por eso dan estas noticias, filtran cuestiones que no son trascendentes para nada. Porque, claro, hablan de que pide lo mismo el PSOE, lo pide el PSOE. Dicen que el ayuntamiento no ha pedido nada como tal. Hay una responsable, una letrada, que viene por parte del ayuntamiento y se persona en esto. Después no ha habido ningún órgano en el ayuntamiento que haya decidido esto. Y que, por lo que yo sé, hasta la fecha, lo que estaba pidiendo es la nulidad del proceso. Y, de hecho, está por ahí escrito. Pero, como daré una rueda de prensa con mi abogado y ya con argumentos que, por razones de estrategia, como es natural, jurídica, no quiero desvelar en este momento, lo que sí os digo es que eso es una petición que hace el PSOE. Y que no sé cómo habrá conseguido que ahora la otra persona que pedía la nulidad del proceso, la representante, teóricamente, del ayuntamiento, que luego habrá que ver si esa representación es legal o no, quien la ha decidido, porque el ayuntamiento hay muchas manos de todo tipo, unas blancas y algunas negras, que atienden a intereses también particulares y probablemente no de función pública. Entonces, eso es lo que habrá que delimitar. Pero el ayuntamiento, ni el anterior ni este, en ningún órgano de gobierno, en ningún órgano de representación, ha decidido tomar partido en esto porque son razones de partidos políticos, de grupos políticos, del interior de grupos políticos, donde el ayuntamiento no tiene nada que ver, por mucho que se empeñen todo el mundo, no tiene nada que ver el ayuntamiento en esto. Por eso, saca la noticia y además, para darme el día de San Juan, Daniel Campos, solamente te deseo una cosa, que pagues tu maldad, que además lo que trata es de disimular precisamente tu incapacidad, tu falta de capacidad, la pagues con lo que más te pueda doler, que es lo que he pensado esta mañana cuando he visto a mi madre y oí esa noticia. Esto en la radio. Eso es lo único que deseo. Esa maldad que tenéis, que la paguéis con lo que más os duela y que el destino os depare lo que os vais buscando, lo que estáis buscando y que ya alguno de vosotros ya os ha pasado. De todas formas, Daniel Campos, te digo una cosa. Como representante del PSOE, al que yo no le tengo ninguna fobia, al PSOE no le tengo fobia, es a quien representa el PSOE en Linares. En Linares y también en la provincia de Jaén, que son los que dan lugar a esto. En esta vida, en la política hay dos tipos de personas, genéricamente, de particularidades, pero hay dos tipos de personas. Las personas que van por la verdad por delante y su interés es la defensa de los intereses de las personas, de sus convencinos. Y las otras personas que son vividores y confabuladores de la política, como es el señor Campos y algunos más. Y que sus intereses son personales. No los de la comunidad, ni los de la sociedad local, ni nada de eso. Yo sé que en el PSOE, más que en el PSOE, este individuo le acogió pánico a esto. A mí, bueno, ya me lo tiene, pero él no va a ser alcalde. Es que, además, me cuesta trabajo tener que hablar de esto con las cosas que hay que hacer en Linares, que es lo que tenía que estar explicando lo del tren. Que si no le da beneficio a ustedes, a lo que se dedica para lo que le están pagando a Daniel Campos y a algunos del PSOE. Para esto, después del escándalo del tren. Esta mañana también había una noticia con el talgo hecho de, con el tren de Granada. Eso no lo dicen. Todo el tiempo que ha estado ahí, cómo ha contribuido, que es cómplice. El PSOE es cómplice de lo que le está pasando a Linares. Ha dado lugar a eso. Y que mi rebelión ante esta situación es lo que me están haciendo pagar, y de esta manera. Pero ya están haciéndole sufrir a mi familia. A mi madre, a mi hija, a las personas que me aprecian, que me llaman y dicen, Juan, ¿cómo es eso? Claro, pero esto es lo que piden ellos. Esto es lo que pide el PSOE, claro, y si pudiera, ese me fusilaba. Si algunos, aunque sean, aparentemente son de izquierda, pero les ponen una gorra de plato, una bota alta y unas insignias de estas extremas militares, y fusilarían a quien se pusiera por delante. Pero a mí no me lo va a poder hacer Daniel Campos, porque por una razón, mira, lejos de amedrentarme con estas amenazas de cárcel, lejos de eso, lo que me hace es más fuerte. Porque lo que no te mata, te engorda, o te endurece. Así es que no me vais a amedrentar. Voy a seguir defendiendo los intereses de Linares, diciendo lo que te tenga que decir. Y buenos cuatro años te esperan ahí en el pleno del ayuntamiento, cuando yo te levante toda tu incompetencia. Y la del PSOE, porque al final la ruina de este pueblo se debe al Partido Socialista Obrero Español, que no es a esas siglas, sino a quienes lo representan, a las personas que lo han representado. A esa Susana Díaz, con la que tantas fotos te has hecho. A ese Parlamento también, porque ha habido complicidad por parte de los otros grupos en cuanto a las soluciones de Linares, esos planes incumplidos. Que yo me seguí RQR, que tú lo que quieres es, si lo que vas persiguiendo es esto. Si sabes que en la cárcel no me iban a meter por esto, pero persigue esto. Inhabilitación. Pues no, me vas a tener ahí cuatro años, cerquita de ti, escuchándote, atento. Y sobre todo conociendo la historia de Linares, reciente y política. Si no, mejor que nadie, como el que más. No vas a conseguir hacerle daño a este partido recién creado. El PSOE lleva 140 años de existencia, con todos mis respetos. Ha tenido 6.800 votos en las elecciones locales. Este partido tiene tres meses escasos. Ha tenido 2.500 en las elecciones locales. Eso es lo que le preocupa a este. Y le produce cierto… Bueno, yo creo que le refuerza y enfatiza el desequilibrio mental que ella aporta. Y es que dice, joder, si esto es una campaña de mes y medio, se han puesto 2.500 votos, hay que machacarse al juez Fernández ese y al Linares primero ese. Y él no sabe que cuando lo echen de aquí, del PSOE, porque nos van a quitar de en medio porque no va a ganar unas elecciones en su vida. Que, por cierto, después de 20 años el PSOE no está gobernando en Linares. Es un matiz que digo. Y a buenos entendedores, con pocas palabras basta. Ha sacado los peores resultados de la historia del PSOE en Linares. Pero no os preocupéis que ahora se lo llevan de diputado para no dar un palo al agua. A la compañera ya la han colocado en otro lugar para vivir de esto, para seguir confabulando. Y su madrina ya procurará protegerlo mientras exista que algunos van, vamos, ni en agua fuerte. No depende del voto directo, claro, dependen de un voto global y demás. Pero no se enfrentan a sus pueblos. Yo lo digo por su madrina, la madrina de Daniel Campos, la señora Micaela Navarro. Que ha demostrado su ira y venida con uno y con otro. A Pedro Sánchez este parece que es que le interesa más el estatuto. Que internamente, la sinceridad interna, la racionalidad y, sobre todo, los que han dejado su ira y su esfuerzo por entrega a unas siglas y a un pensamiento y a una, sobre todo, a la causa. Los de las siglas se pueden poner las que quieran, pueden aparecer. Pero si piensan que con esto, a través mío o a través de determinadas formas bajas de hacer política, van a poder contra esta formación política, se equivocan. Esto es algo más. Linares primero es una idea, es un concepto local, global, personal, el que más nos llega, el que más nos une y nos cohesiona. Así es que verdaderamente haces bien en preocuparte, Daniel Campos, por este partido, porque no se va a fagotar. Yo no voy a decir que vaya a comerse al PSOE, no se trata de eso. Pero la gente irá entendiendo cuáles son sus intereses, qué es lo que tiene que defender y cómo encajar y saber dirigir sus frustraciones y, sobre todo, sus desengaños. Y, sobre todo, la falsedad y la hipocresía y el cinismo que se utiliza en la política. Esa es la base de esta…, que será una institución con el tiempo, a pesar de su reciente creación de este partido, de esta organización política. Y que eso es lo que nos define y eso es lo que nos distingue de lo otro. Dicho esto, y reiterando lo de…, me estás haciendo más fuerte y estás perjudicando a tus siglas políticas y a los que te acompañan, los estás perjudicando seriamente. Lo que es lo que tienes que hacer es tomar medidas porque los vas a echar al abismo político. Quiero, para terminar, sencillamente aclarar la situación jurídica de esta historia que tenemos con una…, lo voy a sintetizar lo máximo posible. Desconozco jurídicamente muchos alcances de términos jurídicos y demás porque, lógicamente, no somos especialistas en ello. Y, posteriormente, daré una rueda de prensa mucho más en ese sentido que, como he dicho anteriormente, por razones de estrategia jurídica no voy a revelar ahora y lo haré con mi abogado. Vamos a ver una cosa. Este tema está en instrucción. Que nadie se preocupe con estos titulares que sacan, lo que es lógico, porque esto es que tienen que vender…, claro, es una empresa de información y tienen que vender esta y la otra y los otros y los que estáis aquí, que yo lo entiendo porque tenéis que transmitir los que os mandan. Pero hay que entrar luego en profundidad en lo que os mandan porque ya sería un periodismo de investigación el buscar lo que significa una frase, una palabra y demás. Aunque ponga aquí solicitan ocho años de prisión, el ayuntamiento no solicita ocho años de prisión para Juan Fernández. Lo que pasa es que el titular, conforme viene escrito en las notas que mandan a los distintos medios, a la radio, a los distintos medios en papel, en fin, a los formatos digitales, a una nota de pensa que la mandan y nadie la firma. ¿Quién firma esto? ¿No veis que cuando os mandan algo nadie lo firma? Lo filtra el de las botas y fusil. En fin, el malvado y maligno incapaz. Y, claro, estas cosas se dicen, se transmiten, se oyen en la radio y tú imagínate cuando tu madre dice esto. Por eso te maldigo y que tengas lo que mereces. Y, volviendo a la situación jurídica, yo siempre he pensado y sigo pensando, porque ahora mismo se está instruyendo, se están practicando pruebas. O sea, que no vale ahora mismo lo que pida la acusación y lo que pida el ayuntamiento. Eso es ir por delante de la situación. Se está instruyendo el tema. Y todavía ni siquiera quien tiene que decidirlo ha decidido si va a haber juicio o no va a haber juicio. De hecho, y quiero que me pongan atención aquí, en los foros jurídicos, en los foros judiciales, en la propia fiscalía, ¿hay antecedentes en este mismo ayuntamiento de un tema similar, 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 con otras siglas políticas? Que lo han archivado. ¿Por qué esto está coleando tanto? ¿Quién lo hace colear? Tanto necesitáis para una persona chula, una persona chula, una persona chula, yo soy yo chulo. ¿Todo esto necesitáis? ¿Todo un aparato judicial, un aparato mediático, toda una organización política a todos los niveles locales, provinciales, regionales? ¿Y con la lavada de manos de Madrid, de Pedro Sánchez Pilato? Entonces, todo esto necesitáis para mí, para ellos, para Juan Fernández. Joder, qué importante debo ser. O es que os duele lo que se dice. O es que la verdad ofende. Porque en este caso está claro que, visto esto, la verdad no te hace libre. Visto esto, la verdad no te hace libre. Por eso confío en que en las instancias jurídicas, en el juzgado, donde tiene que prevalecer la verdad sobre la mentira, y hasta ahora, pues que me sorprende una serie de hechos. Quien dice la verdad está teniendo todos estos problemas. Bueno, es decir, un servidor de ustedes. Los que han mentido, han perjurado y han cometido falsos testimonios, y han caído en falsos testimonios, están de rosita. Una de ellas, aunque se ha tenido que ir de aquí ya, porque es que la jauría ni entre ellos se llevan, se muerden. Entonces, salen corriendo. Y avergonzados también. Ha salido por otro pueblo, la señora Pilar Parra. Un día, antes que empiece la campaña, la jueza se lo facilita. Curioso. El que firma los papeles y justifica la contabilidad que debe ir a intervención en cuanto a las cuentas, para nada. También, ala, libre. No pasa nada, vamos, libre, en el sentido de que, no, no, no. Una ha firmado, no sabía lo que firmaba, y el otro, pues, aunque haya firmado y tal, bueno, pues, ni usted. Y la del falso testimonio, con contradicciones evidentes en las declaraciones, ya no se le pregunta más. Qué raro, qué rarísimo todo. Yo no voy a poner en tela de juicio nada. Por cierto, la persona que estaba instruyendo eso, ya no está aquí. Esa jueza ya está en un mejor destino. Estoy describiendo los hechos, ¿eh? No estoy diciendo absolutamente, evaluando a nadie, ni para nada. Y sigo reafirmándome. Lo digo para todos los juristas. La toga no hace al justo, ni a la justa. Y creo en la justicia. Pero también conozco a los mamíferos linares y a los linarenses. A todo el mundo, poniéndolo por delante, voy a seguir diciendo la verdad. Y si los linarenses no saben distinguir entre lo que es una, muchos de ellos, otros, no sabrán distinguirlo, pero muchos sí saben distinguirlo. Lo que es entregarse a Linares, a su defensa, por encima de los intereses personales, jodiéndote la vida a ti mismo. O esto que estamos viendo con los campos estos y algunos vividores de la política, confabuladores, traidores y embusteros. Pues si no saben distinguir eso, que me parece muy bien. Por lo pronto, hay 2.500 que lo han visto muy bien, muy clarito. Otros que por razones ideológicas, pues, votan a sus partidos, pero también lo tienen clarito y saben distinguir, personalmente, distinguir a las personas de otras personas. Y ya digo, hay dos clases de políticos en esto. Daniel Campos y Juan Fernández. Juan Fernández se ha dejado la vida en esto y se la seguirá dejando. Con la verdad por delante. El campo ha estado en donde ha estado. ¿Y qué ha hecho? Engañadnos. Mirad por sus intereses. Su compañera senadora, ahora diputada nacional. El parlamentario, ahora, como no le ha salido una copla, todavía no ha dado un palo al agua. Hasta la parada de un tren se la apropia y ahora el tren lo quitan. ¿Dónde estás? ¿Por qué no sales diciendo eso en lugar de esto? Déjame a mí ya, tranquilo, hombre. No cañes más a la gente. No le amarguen la vida a los que… Si a mí no vas a poder, pero a mi familia. Por eso te maldigo. Porque mereces lo que te ocurra. Lo mereces. Y esa es la situación jurídica. Ni más ni menos. Se están practicando por ahí va. Y todos esos documentos, esos tengo que hacer en el periódico, lo que se está diciendo y eso, son escritos del PSOE. Y la representante del ayuntamiento, a ver por qué está ahí y quién le ha puesto y qué órgano… Porque no le preguntan ustedes. Esto es muy fácil. Pregúntenle a ustedes la nueva corporación, a los nuevos cargos que hay políticos. A ver si ellos han hecho algo. Y los anteriores tampoco hemos decidido nada sobre eso. Por lo tanto, ¿quién lo ha decidido? ¿Quién se ha arrogado? ¿Y con qué motivaciones se coge a una letrada de un sitio que hasta ayer o hasta hace unos días estaba pidiendo la nulidad del proceso? Bueno, lo he contemplado yo ahí en la sala. Y lo puedo demostrar. Y ahora sale esto y además se lo pone y lo saca el PSOE a través del maligno, para darnos el regalo de onomástica de San Juan, el maligno incompetente de Daniel Campos. Es que esto no es la política, no es esto. Aquí no hemos venido a esto. Es que los farsantes así, haz algo, ponte en medio de la vía que ya para que pare el tren, o ponte allí para que no dé la vuelta. No sé, algo, es que no le da vergüenza. Y los linarenses, es que no sabéis distinguir una cosa de la otra. Del mártir, del ejecutor y el verdugo. Es que no sabéis distinguir quién es el mártir y quién es el verdugo. Pues lo estoy diciendo claramente. Y ahí está todo para demostrarlo. De todas maneras, ¿qué hago yo? Contra alguien que está frustrado, que no ha sido alcalde, que no va a serlo, y además que le hemos dado los dos votos de Linares primero, se los hemos dado al nuevo equipo de gobierno que se ha configurado, para la investidura. Mañana ya veremos. Por lo pronto ya hay cosas con las que no estamos de acuerdo y que las diremos cuando llegue el momento oportuno. Pero cuando llegue su momento oportuno. Pero nosotros no nos vamos a vender con nadie. Linares primero va a estar con los intereses locales. Aunque contravengan los mismos nuestros personales. Es que ahí es donde está la ética, el honor y la conciencia. Sí se tiene, hay quien la tiene, pero es muy acomodaticia. Y hoy pienso una cosa y mañana pienso otra y lo que me haga falta, me lo justifico a mí mismo para no sufrir la frustración interior de tener que enfrentarme a mis propios pensamientos. Que en realidad son pellizcos que pega la conciencia en el alma. Cuando no se estúa con honor, con honradez. Y con la moralidad suficiente y con la humanidad necesaria. Que requieren todo lo que conlleva una labor pública. Así es que aquí seguimos, aquí seguiremos. Y quedan muchos meses de esto. Lo digo por la gente que me aprecia, no os preocupéis. Estos son maladronadas que todavía no han llegado. Se están practicando pruebas. Y esto que sepamos es una nota. Una nota de alguien que no se firma. Que no la firma. Fiscalía no ha dicho nada. En el juzgado no hay nada registrado como tal. Ha admitido. En el juzgado no hay nada admitido. Y fiscalía no ha dicho nada. Y lo que ha dicho fiscalía hasta ahora, y yo tengo las pruebas de ello, y los documentos, y las resoluciones. Esas. Sobre estos temas así, de este carácter, han sido archivados. Archivados. Así es que sigo confiando en la justicia y que la verdad. Puede avancer a la mentira, hombre. Esto va a ser el eterno, la eterna dicotomía, el héroe y el tánatos, la vida y la muerte, el bien y el mal eterno, ¿no? La existencia humana, ¿no? Pero a ver si puede ser que la justicia sea justa y que cada cual se le ponga en su sitio, ni más ni menos. Así es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!